The Chant Pues vamos a ver de qué va y qué tal está este nuevo jueguecito Narrativa equilibrada o difícil, equilibrada, ¿no? Digo yo Let the cosmic vibrations flow through your being Daughter, hand me the final prism Take your place Has she gone? Find her Bring her back to me Now You are doomed without her Están invocando a los alienígenas o algo así Y tienen a ya la embarazada para hacer, no sé, un sacrificio Vamos allá Get her She's trying to run No, I'm running ¿Qué? 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 You Dance Please Jesus Yes, the Oh, I think I'm going to miss Capacord I think I'm going to punish you again No, I think I'm going to miss Capacord No, I think I'm going to miss April Vamos a ver el Upside Town. Actualidad. Vale, entonces esta tía se ha escapado de ahí de la secta esta que estaban, no sé, invocando a los alienígenas porque... menuda pinta. Y pues al final ha conseguido escaparse y... tener a su hijo... a salvo. Hubo una amiga que tenía ahí en la secta. Y ya está. Call Kim. Hi, this is Kim. I may be off the grid right now. Please leave a message after the meeting. Hey Kim, it's me, Jess. Maybe we should talk about, you know. So, yeah, that thing you mentioned, the retreat, I'm in. Es un grupo de cienciología. Se ve bien, eh. Se ve bastante bien el jueguito. Ahora se os queda un poco, pero se ve muy bien. No. ¡Uy! Ahora estás... Es una espiritual, así... ...y, Jess, tenemos mucho historia con vos y yo. Sí, no he pensado por mucho tiempo, pero siempre llevaba con vosotros. Lo lo hice, pero encuentro una manera de seguir adelante. Creo que este lugar realmente ayudó a ti. Sinceramente, por primera vez en mi vida, me siento que solo. Tyler es tan inspirador. Estoy feliz con vosotros, Kim. Te digo, Jess, estar aquí va a cambiar la vida. Esto suena a otro set. ¡Oh, hombre, no me vas a correr! Un líder aquí, comprensivo y... ...y en verdad. ¡No me vas a poner en mi vida! ¡No me vas a hacer la vida! No sé, no me vas a dar toda la vida. ¡No me vas a dar la vida! ¡No me vas a hacer! ¡No me vas a dar la vida! mente cuerpo y alma pero que es esto y el mío encuentre el buzón a para enviarse la carta a sí misma no lo puedo guardar tiene que dejarle un buzón coño abejas pero son un ataque de pánico con los que vacíe la mente relax relax what's wrong there are flies everywhere moscas let me show you how to calm your mind this is position your body like this algo le ha pasado intercambio es alma por mente ok so you ask me here to help you heal what exactly did you mean not just me both of us i think we both need to heal i mean she was your sister it must have really hurt yes she was my sister but it wasn't my fault i'm fine kim just leave it alone you know i hate flies i told you i was going to teach you a little trick first you need to find some twine un cordel o sea un trozo de cuerda quiere saber que no sabía que se decía cordel en castellano pensaba que era gallego joder y este es el cordel esto tiene que hacer vale ok y que va a hacer con el cordel atarle las alas a las moscas ¿que va a hacer con el cordel? atarle las alas a las moscas y ahora le prende el fuego a la salvia ahi atada y esto espalda las moscas pulsa pulsa ok let's get going after you here we are i told you it was amazing for once kim this lives up to your stories let me introduce you to the others bueno menuda secta menuda secta de cienciología tenemos aquí ya me va a ir a la puerta es hannah que tiene? una piedra magia you must be jess everyone's excited to finally meet you kim has already shared so much that is sunny and maya and maya welcome to our humble retreat i hope the walk here wasn't too difficult welcome pfff i understand it took some convincing but we're so glad you came kim is a good friend to you and that makes you a good friend to us i'm sure you have many questions but isn't that how our spiritual journey begins honestly i'm i'm not a very spiritual person we're all here to support each other kim truly desires to heal the wounds both hers and yours yeah that's why i'm here too it's just a bit intense i understand why don't you get settled in get to know the others a little better before tonight's session that smells amazing what is it? it's my coriander leek soup i do what i can to keep everyone healthy is there anything i can do to help hmm i think i might be missing some ingredients for tonight's tea could you gather me some lavender ginger root and a spirit cap lavender, red jesus and a healthy magic two more ah this door is closed and you can see all of us No, es un ordenador espiritual que me estás contando Un ordenador con gráficos, eh No, hombre, no Aquí está la otra Mirando para los pájaros Ah, a la vuelta sí se podía Hey, I hear you're a developer Hey, Jess, right? You probably heard about the Spirit Ember Festival I started It was going to ignite change But my dad and brother Pull the plug and let everyone down Check these out Tyler and I are going to Take my ideas and transform this island Into something glorious A true spiritual paradise Amazing, right? I don't know, dude I know, I know, it's a lot to take in Just go watch my orientation video to learn all about it It's near Tyler's Dome Mira tu video explicativo para enterarte de todo Pero no estás contando, tío No vas a... No vas a dar la chapa ahora con tu proyecto de isla espiritual Formulario de auto-evaluación espiritual El fracaso, soy un triunfador de manual Tomaba algunas droguitas, ¿verdad? ¿El qué? Leer la historia del juego me otorga experiencia y de mente Madre mía, menudo coñazo me vas a estar dando La carta de Jesse A su yo del futuro y formulario de Sony Ah, no leímos la carta de Jesse A ver qué le dice Oh, yes, soy yo, yes Le escribo desde el futuro ¿Cómo que desde el futuro? No, sería desde el pasado Si se escribe a su yo del futuro ¿Cómo le va a escribir desde el futuro? Le escribirá desde el pasado Menuda voladura, ¿no? Supongo que puedo escribirte por qué estoy aquí Es por Angie He intentado suprimir los recuerdos Pero lo único que he conseguido ha sido empeorarlo Tal vez debería haber ido a terapia en lugar del retiro Pero Kim está aquí y ella también pasó por ello Ya que está convencido de que la odio Cree que la culpo Si te soy sincera, parte de mí lo hace Pero también la sigo queriendo ¿Qué es lo peor que podría pasar? Siempre puedo hacer el doble de terapia después del retiro Sí, claro, ahí está Bueno, pues muy bien, venga No me des mucho la chapa, ¿eh? Perfecto Just leave them on the counter Ok Here you are, Frank Wow These are measured perfectly Have you done this before? Oh, I'm not the counter Actually, I work in biomedicine I used to spend a lot of time doing fieldwork But lately it's boring deskwork I really should get back to Kim Ok Well, everyone be hungry after the ceremony Bueno, ceremonia, a ver qué Que no les parezca mal a los demás ¿El qué? ¿Qué vais a hacer? Dios mío Otra carta más Papá, por favor Lee toda la carta antes de tomar una decisión Es sobre el concepto de retiro del que te hablé la última vez Este es el otro, ¿no? Que tiene el proyecto este del retiro No sé qué Entonces es hijo del líder aquel, ¿no? Había pensado en invertir unos 2 millones de dólares Para tener una participación del 40% O sea que tiene 2 millones de dólares En el bolsillo y más ¿No? Son Pues este es el de antes No hay una campasta aquí, ¿eh? Una campasta de caray ¿Quién ha abierto esa puerta? ¿Qué hacen estos dos? Mirarse Sí, ya te veo Estás bien plantada Enfrente de la tienda Un regalito Madre mía La ropa esta De marras A ver el modelito Modelito y colgante De prisma, claro Ay, bueno No está tan mal Claro, todos iguales Algo solitario Que va para nada Si nos hace bien, pues ya está ¿Vale? 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 A ver que le echan ahí, al jengibre del té, a ver que le mezclan ahí dentro. Y te has ganado, ahora muestro tercer ojo. Este prism fue un regalo de mi madre, porque los que te wearan son mi regalo a ti. El chante charges el prism, te conectando a la energía que nos rodea. Vamos a cantar para llenar nuestro prisma de energía y que eso nos sale. Es como un cargador, sabes, del móvil o así, pues lo cargamos y luego nos da a nosotros una espiritualidad. Es como un cargador, sabes, del móvil o así, pues lo cargamos y luego nos da a nosotros una espiritualidad. Más de mi madre, los que yo creo que lucharon ahí a saber qué es el té. Ya está luchando, ya está flipando. Con toda tu energía negativa, prepara para destruirla con una chanta colectiva. ¡Si se rompen el círculo, pasa algo chungo, eso seguro! Ahora es cuando se mueve la otra Si el taba con jengibre y no se que Pero unas gotitas de LSD igual también Están todos drogados y flipados Y no me hace ni puto gas Un despertar de kundalini Madre mía Formulario de autoevaluación de Kim A ver, ¿estás preparada? Sí, soy monitora de CrossFit Me han diagnosticado D-E-I Trastorno explosivo intermitente Por eso le salto ahí a la tía Muy bien Bueno, pues ya sabemos que Kim de vez en cuando Tiene así unas pequeñas explosiones de ira Madre mía Y ahora que están todos cerrados conmigo ¿O qué? Madre mía, chaval, ¿cómo están todos? ¿Están todos de la puta olla? Y ahora parece que no sé, que se apartan de mí o algo así Madre mía Claro, ahora me echarán la culpa a mí de haberlos drogado Porque fui la que cogió los ingredientes Lighthouse Madre mía Madre mía ¡No! ¿Sal de ella? ¿Cuál es la puta? ¡Bien lo dejes! ¡Bien lo dejes! ¡Bien lo dejes! ¿Qué es eso? Estoy en pleno ataque de patria ¿Qué de los horrores? Bueno, eso me encanta Madre mía, pues con la paranoia que tiene con las moscas Como para venir de ahí la figura de tu hermana muerta En forma de moscas Que se te coma una flor psicodélica es una paranoia Que te cagas, eh Ya tenemos sangrecita Joder ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué vas tan así? No, 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 no Eso es tu hijo que te está saboteando Preguntar por Kim Preguntar por Kim Medita, medita Medita que yo no me voy a buscar la otra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Kim! ¡D*****, no me escucha! Está ahí todo detrás... ¡D*****! ¡J*****, ¿por qué hago dos horas aquí? ¡C*****! ¿Qué es? ¿Por qué le di a la tal? ¿Por qué le di a la E? ¡No! ¡No! ¡Ahí, coño, ahí! ¡Dale, joder! ¡J*****! ¡Coño! ¡A tomar por culo, hombre! Estabas haciendo un poco pesadito, tío ¡Ah! ¡Eso es imposible, mal! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La cabra de la... ¡Pollas! Esto... Voy a tener que separar yo, ¿no? Seguramente ¿Qué? ¿Ya está? Ya se ha quedado ahí dentro ¡Ya está! ¡No me jodas! ¿Qué está ahí la cabra de los huevos? ¡No me jodas! 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 ¡Dios! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Pa! ¡No me jodas! 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 ¿Pero por qué se supone que está sangrando tanto la tía? Tengo que matar al otro, pero si el otro está blanco y impoluto. ¿Qué? 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 ¿Qué estás contando? ¿Lo de la E para contrarrestar los ataques y tal? La verdad es súper rara. Madre mía. Ay, que teníamos una cosita ahí abajo. Éstasis ralentida a los enemigos, coste uno. Vale, hombre, tenemos ya... ¿Qué cojones? Dos cabras. Tenemos dos cabras en vez de una. Déjame hacernos otro de estos porque... No tengo. ¿Cómo puede ser que el único arma que tenga sea esta? ¡Mierda! 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 A ver, yo con el arma que tengo y como está, no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer yo contra estos dos chalados, hombre? ¿Qué? ¿Qué? Miramos una peliculita, entonces. ¿Qué? Prismic Science. Hola, mi nombre es Monroe Anton, fundador de la ciencia prísmica. Está la tía ahí con la espalda que parece que ya Como que, uff, la película me augura, ¿eh? ¿Qué coño me estaba diciendo? En el improgable caso de posesión O sea, que si uno está poseído hay que quemarle los nemófagos Adheridos con una vela purificadora Que son los nemófagos, pues no sé, algo que sea como su espíritu probablemente A ver qué más tenemos por aquí Otra carta, esto ya está la polla del líder ya, ¿eh? Vamos a matar a los carneros Para ver si puedo llegar hasta mi amiga chalada que está poseída ya Y va a hacer un cristo Eso fijo Venga, espacio para esquivar y a darle de hostias a esta peña Para liberar al éxtasis Pasear por ahí, coño Bueno, bueno, pero menos Pasear por ahí, coño Pues ya no creo que tenga más para combinar Quiero decir que esto no va a estar completo así, ¿no? ¿O qué? Anda, pues sí, parece que sí Ajá, coño Vale, me pone a usar cuando puedo usar Oye, saca la de ahí, ¿eh? Igual no sirve para otra No, yo lo dejo así, abierta Y hemos conseguido, ¿qué? Sal Y le lanzamos sal a los enemigos Sal, sí, en serio, sal ¿Para qué? Mierda Muy, madre mía Como, space in space Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar Vamos a jugar Vale, duro ¡Hostia! Mierda ¡Mierda! ¿Qué tengo otro que tengo que hacer? ¿Qué tengo otro que tengo que hacer? No tengo que matar a otro, no tengo que matar a otro ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ahí lo está, joder puta Me habéis dejado un poquito tocada, ¿no? Me habéis dejado un poco tocadita Tío, es que entre la Q para que vayan más lentos, el asalt para echarle, luego que se ataque rápido, que se ataque lento... No me pidas mucho No me pidas mucho A ver, a ver, a ver ahora... Es que ¿de dónde sale toda esa sangre? Es de la tía Es de la tía Madre mía, que voy a tener que matarla Está poseída, coño Madre mía! A ver, me danceré... No me soresta, ¿verdad en mi mente? No Ya Están crearnos eso que tengo que darles No 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 Con la vela purificadora. Arca, yo trabe a hablar, tío. Espejo, espejo. Agua en la puta. Agua en la puta. Estoy dándole en el puñetero espejo, coño. Vamos a ver que tenemos a la tía poseída. Que hay que tocarle con las velas estas purificadoras en el cuerpo. Luego hay que hacer que le toque al espejo Pero es que no me funciona No, no estoy bien Ay, coño, ahí Me traigo a Perla Así tan con tanta puerta, hay que darle Vale, acabo de llegar a la seta Y ya la he desposeído yo Que ahora vienes, ¿no? Ahora has acabado de meditar ya